La gerente general corporativa del Banco Popular expresó el compromiso absoluto de la institución para llevar soluciones, tranquilidad y un servicio de calidad a los clientes del denominado Banco Bueno de la cooperativa COPE Servidores, que pasaron varios meses de angustia sobre sus ahorros y operaciones crediticias ante el proceso de intervención de dicha entidad. Este compromiso de un banco sólido como el Popular se da luego del anuncio de la administración del proceso de resolución de aprobar la oferta planteada de manera responsable y decidida por parte del BP para la adquisición de una parte importante de los activos y pasivos de la cooperativa. Sobre la aprobación de la oferta que fue planteada con valentía y decisión por nuestra entidad para la adquisición de una parte importante de los activos y los pasivos de COPE Servidores. Entendemos que este es un voto de confianza tanto de las entidades supervisoras como de la sociedad costarricense. Cabe recordar que el 22 de junio pasado CONACIF recomendó un mecanismo de resolución que consiste en rescatar los activos buenos de la cooperativa para garantizar en primera instancia al 97% de los depositantes físicos y jurídicos, hablamos de 169 mil personas, la recuperación de sus recursos hasta por un máximo de 6 millones de colones. Llevar respuestas y tranquilidad a más de 169 mil personas o entidades que representan nada más y nada menos que el 97% de los clientes totales que tenía la cooperativa. Además, el Banco Popular informó a través de su gerente general que están elaborando un completo plan de acción para atender a los clientes de la cooperativa y brindarles en el corto plazo claridad absoluta respecto a sus operaciones de créditos y ahorros. Los detalles y calendario de dicho plan serán dados a conocer el próximo lunes 5 de agosto.